¿Qué es la mascarilla quirúrgica? FPP2 y FPP3 Otra mascarilla no recomendada es la mascarilla con válvula Dado que protege a quien la porta pero no a los demás A la hora de quitarle una mascarilla lo haremos siempre desde atrás hacia adelante Sin tocar la parte interna Y de nuevo haremos una buena higiene de manos Para asegurar una correcta protección mantendremos la distancia física de seguridad Muchas gracias